Muy bien, muy bien, buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos los que se estén conectando. Esta tarde decidí hacer un live, entonces voy a ver cuántos amigos se conectan el día de hoy. Se me ocurrió de repente hacer una participación en vivo para compartir con todos ustedes, saludándoles con mucho gusto. Pedro Íñiguez aquí reportándome nuevamente, he estado subiendo más o menos un video por semana, pero hoy se me antojó compartir con ustedes en vivo, en vivo y en directo. Acabo de dar una clase de teclado y bueno, muy contento, después de esta charla con ustedes voy a dar otra clase. El día de mañana nos esperan otras clases en la tarde. Estoy dando clases de bajo, de guitarra, de teclado, por medio de videoconferencias. Así es de que si alguno de ustedes quiere aprender, pues háblenme. Fíjate que ahorita no puse el overlay para poner mi número de teléfono, pero se los voy a estar dando. Si alguien necesita mi número, pídamelo y con todo gusto se lo doy. Si no, en todos los videos que hay aquí en mi página, en mi canal de YouTube, en todos los videos está mi número para que me llames para cualquier duda, para cualquier pregunta que tengas. Me da mucho gusto saludarles y cualquiera persona que tenga una pregunta, con todo gusto se las voy a contestar. Hay muchos que me han estado haciendo preguntas y fíjate que me han estado preguntando mucho acerca de cómo nos llevábamos en el grupo. Más obviamente los que saben que estuve con los Freddy's y muchos me preguntan, Pedro, ¿cómo se llevaban? Bueno, díganme si me están escuchando bien. Bien, alguien dígame, por favor, si se está escuchando bien, porque no tengo monitoreo. Entonces, este, no sé si se está escuchando clarito, si se oye bajito. Alguien dígame, por favor, para poderle. Ah, ok, sí se escucha bien. Muy bien, Jorge Cisneros, gracias. Saludando a Alfonso Grajeda, aquí al 100 con sus videos. Muchas gracias, Alfonso. A Andresa Cuñada, hasta Mexicali. Jorge Cisneros, saludos cordiales de Hawái. Ándale, hasta Hawái, maestros. Se le admira mucho. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Alfonso Grajeda, saludos desde Tangancícuaro, Michoacán. Este, ¿cómo no? Pues yo llegué a ir a Tangancícuaro. Soy de Michoacán, pero vivo en Hawái. No, pues qué envidia, mano. Imagínate qué chido está Hawái. Dice que se escucha bien. King Bravo, sí se escucha, se escucha muy bien. Juan Rodríguez. Saludos nuestro, una duda. ¿Qué edad se requiere para poder enseñarse a tocar los teclados a un buen nivel? Si tengo 45 años, ¿puedo iniciar? Juan, nunca es tarde para aprender, brother. Nunca. No, 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 no me digas eso. Oye, si el dueño del KFC de Kentucky Fried Chicken puso su negocio casi a los 70 años. Estaba bien, este, broncas económicas. Estaba totalmente tronado a los 60 años. Y mira, a los 65 se puso a emprender. Hizo, no, nunca es tarde para hacer algo. Nunca, nunca. Si tenga 50, 60. Este, mira, yo ahorita a mi edad estoy emprendiendo cosas nuevas. Me gusta mucho aprender. Y este, por ejemplo, me voy a comprar un saxofón. Y aunque ya lo toqué cuando tenía 15 años, pues ya olvidé todo. Entonces voy a comprarme un saxofón y voy a empezar a, quiero dominar el saxofón porque me gusta mucho el saxofón. Así es de que nunca es tarde, anímate. Y si quieres, yo te doy clases aquí. Y se escucha muy bien, dice José Saldaña. Te tocó tocar con Abel Madero. Abel Madero, el pato de los Freddys. Abel Madero fue un baterista de los primeros de los Freddys. No fue el primero, pero sí fue de la época en la que los Freddys se explotaron y llegaron a un nivel muy grande. De hecho, Abel grabó en el disco donde viene Déjenme Llorar, que fue el gran éxito internacional de los Freddys. Ya se habían escuchado antes con otras canciones, pero Déjenme Llorar fue la explosión de los Freddys, lo que los llevó a otro nivel. Y Abel Madero grabó la segunda voz en Déjenme Llorar. Él era el que tocaba la batería. Pero no, no me tocó tocar con él. Él, obviamente, echó palomazos con los otros muchas veces, ya estando yo. Pero nunca fuimos compañeros del grupo. A mí me tocó entrar cuando tocaba Roberto Puentes, el güero, la batería. Que para mí, este, mi respeto, siempre se lo dije al güero. En paz descanse, falleció. Pero el güero le dio un sonido muy especial a la música de los Freddys en la batería. Tenía un punch y una manera de redoblar que solamente él tenía ese sonido y era muy característico de su estilo de tocar. Y yo siempre le admiré eso al güero. Perfecto, se ve muy bien. Raúl Hernández, King Bravo, Enrique Camparán. Saludos desde Thermal. Como que se corta el video. A lo mejor el internet me está fallando. Saludos desde Nuevo Laredo. Saludos a todos. Saludos colega y paisano desde Paramount. Saludos a Luis Jiménez. A Ricardo, todo perfecto. Gracias. Saludos desde Cuernavaca. ¿El Pato vive en Caléxico? Sí, sí, el Pato, sí, yo sé. Tengo, de repente nos texteamos. Celsa Rodríguez o Celsu. Arturo Obregón. Saludos desde Apodaca. Estoy medio segatón y me queda lejos el monitor. Dios te bendiga. Oye siempre Arturo Obregón. Modesto Cabrera. Adelante mi amigo. Les saludo desde Guatemala. Soy fan de la música de los Freddys. Acá en Chicago se escucha perfecto. Saludos maestro desde Torreón. Eduardo Calandrelli. Mucho gusto, Eduardo, en saludarte. Saludos. Saludos desde Cerromita. El año pasado me dieron muchas ganas de aprender a tocar el acordeón. Pero un amigo me dijo que ya estaba yo muy ruco. No, hombre, Alfonso. Nada de eso. No te dejes que no te echen mentiras, hombre. Nunca. Es tarde para aprender. Tú échale ganas. Mira. El único que no aprende es el flojo. El que no quiere estudiar. Nada más. Pero así tenga 50, 60, 70 años. Tú puedes aprender y puedes llegar a tocar muy bien. Eso yo te lo aseguro. Que. Perdona. Tienes razón de Rafa Munguía. Sí, Rafa Munguía está en su casa trabajando con su familia. Estamos planeando grabar unos temas. Ya tengo unos arreglos hechos. Vamos a sacar unos temas bien bonitos. Nada más que me he llenado mucho de trabajo aquí en el estudio y no he podido terminar el proyecto. Valentín Vázquez. Saludos desde hasta Phoenix. Se escucha muy bien. Jorge Chávez. Saludos a Obregón. Saludos desde hasta Washington. Javier García. ¿Puedes hacer pistas? Sí, puedo hacer pistas. Tengo muchas pistas de los Freddy's. ¿Qué novedad tienes? Lo que comentaste de las grabaciones de los románticos. Sí, ya te dije que vamos a sacar algo nuevo y próximamente. Mira, Monterrey, dice Gerardo, ¿por qué no vinieron a Monterrey cuando estaban en plan grande los Freddy's? Porque Monterrey no era una plaza para los Freddy's. No era buena plaza. Monterrey se abrió para lo romántico. No sé si me equivoco, pero yo creo que de Bronco para acá. Pero y sobre todo lo romántico de ese tipo, del tipo de los Mier, de los Varón, de Bronco. Lo romántico de Freddy's, ese corte, ese género, no era muy bien recibido en el área de aquel lado de México. Entonces, realmente no, si no, si a mí se me hizo mucho ir a Ciudad Juárez, yo dije Ciudad Juárez, los Freddy's, me parecía muy extraño. Hoy sí, ya en muchas partes ya pega mucho esa música. El Pato Madero tiene su grupo en Mexicali, sí, así es. Los Alfredos, correcto. Me comendó un tío músico que acá en Cuernavaca, que alternaron con los Freddy's en Temixco, sí. El incontenible Costa Brava. Así es. Saludos hasta Navajo, Agüel y Fredo, Javier García. Es una, gracias, gracias por conectarse. Nos puedes platicar cómo estaba, te llevaste con Chicho. Con Chicho siempre me llevé muy bien, muy bien. Al principio, él se enojó cuando yo entré. Les platiqué por ahí en algún video que cuando, cuando a mí me invitaron ya, la primer tocada que yo fui con los Freddy's a Ixtapas y Guatanejo, Chicho se enojó y él no fue a tocar ese fin de semana. Llegamos a Irapuato a recogerlo porque íbamos a Ixtapa y él, este, él se desapareció, no fue, siempre lo levantábamos en el crucero de ahí de Irapuato para donde, él siempre nos esperaba en una, en una área donde vendían en la carretera, este, cajeta y vendían muchas cosas, este, dulces, pues todo lo clásico de ahí, lo tradicional. Y ahí nos esperaba siempre, vendían también comida. Y llegábamos y a veces nos echábamos ahí unas quesadillas y ya se subía Chicho y le seguíamos. Pero ese día no llegó, fueron a buscarlo a su casa, no se encontró en su casa y, pues, se desapareció. Estaba un poco molesto porque, al parecer, no le tomaron parecer que iba a entrar otro tecladista a apoyarlo. Entonces, él se enojó mucho. Lo que sí dijo, este, fue que él no quería, que él no quería enseñar a nadie, como diciendo, es que él no me conocía, dijo, no, yo no quiero a nadie que venga aquí a que yo estarle enseñando nada, no, como que estaba muy molesto. Y, este, pues, no, afortunadamente no, no, pues, no me enseñó nada porque yo ya llevaba todas las canciones listas. Pero cuando vio que, digo, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque, pues, le digo, nos llevamos muy bien, fuimos grandes compañeros y siempre, siempre, ese fue un evento del principio nada más, cuando yo entré, porque ya cuando él me conoció y cuando empezó a tratarme y se dio cuenta del tipo de persona que yo era, me abrió su corazón, me abrió su amistad y, al contrario, me respetó siempre, siempre. Igual yo a él, porque él para mí, pues, fue, antes de que yo entrara con los Freddys, yo me ponía a un lado de Chicho para verlo tocar, porque yo alterné varias veces con Freddys, estando Chicho, y yo con un grupo que abría los bailes. Entonces, este, como el ejemplo que les decía de, una vez alternamos con la banda de Morty y todos con los Freddys en Guadalajara, en el Fórum Tapatío. Y ahí me, Chicho, me prestaron los teclados de los Freddys, yo me sentía, uh, olvídate, me sentía pavorreal ahí con ese organote y todos, traía como nueve teclados Chicho, y yo me sentía grande, ahí les abrimos el baile. Y yo siempre lo admiré mucho a Chicho, siempre, este, musicalmente admiré más a su hermano el Chino. Para mí el Chino ha sido el mejor organista de todos los Linares, como organista, ¿no? Pero ya cuando entró Chicho, este, pues, yo, yo admiraba mucho a Chicho también. Y cuando entré y quise ser su amigo, me abrió su corazón y fuimos muy buenos amigos, como les digo, siempre me respetó, siempre, nunca me faltó al respeto. Ni yo a él tampoco. Creo que siempre hubo un respeto mutuo. Y, este, nunca tuvimos un disgusto, nunca, de verdad, nunca. Nunca un pleito, con el que sí tuve varios pleitos fue con Raciel, el guitarrista, pero eso es otra historia. ¿Qué más? Dice, en paz descanse, Chicho, sí. Buenas noches, Pedro. ¿Conociste a un chofer de los Freire's que se llama Juan Ramón Gloria? Este, híjole, perdóname, pero no me acuerdo si él entró después de que yo me salí, porque yo nada más conocí al señor Mena y conocí a José Delgado, que fue el que duró más años desde que yo entré. Saludos, Pedro, dice, los arpegios. Saludos, Pedro, gracias por compartir. Te saludamos, trío arpegio, desde Tlacolula, Oaxaca. Saludos, mis queridos amigos. ¿Conociste a los zorros? Claro, conocí a los zorros. De hecho, cuando yo entré con los tucas, la primera gira que fuimos a Estados Unidos, me acuerdo que Javier, el baterista de los tucas, me dijo, hey, carnal, me decían carnal, vamos a ir a alternar, allá van a estar los zorros, fíjense bien cómo toca el del órgano, para que oiga el sonido que tiene, nos gusta mucho ese sonido. Y la primera vez que vi tocar a los zorros en California, me gustó mucho, mucho el sonido que le sacaban al órgano, el güerito este, Manuel Ponce, que es un gran amigo también mío, que yo admiro mucho y lo respeto mucho, el güero, el güero Ponce. Él no fue el de los fundadores, él ya era el segundo organista, ¿no? Pero el sonido que él tenía, a mí me gustaba mucho. Traía un organito farfisa, parecía de juguete, pero se oía precioso ese organismo con la Leslie. Y sí, realmente, mucho de lo que yo tocaba con los tucas, pues fue una combinación de lo que yo le agarraba poquito a Rodrigo de los Muecas, poquito al güero de los zorros, poquito al de los Freddys, y ahí yo le agarraba poquito a cada quien, y traté de hacer mi sonido con los tucas. Y cuando sacamos el disco de Paloma Piquito de Oro, pues ahí ya creo que logré tener un sonido, digo, lo digo con mucha, sin acá, ¿no? Dármela de nada, nada de eso, pero creo que logré un sonido. Si no han oído ese disco, búsquenlo, Paloma Piquito de Oro con los tucas, y ahí fue donde, pues sí, se me abrió con el órgano un horizonte de sonidos, y de técnica, y de ejecución, que me sentía yo como pez en el agua. Dice Raúl Hernández, gracias por opinar ese comentario del Chicho Linares, somos amigos de infancia, para mí el mejor. Gran amigo Chicho, en paz descanse. Saludos a Campos, Alberto Campos desde Bakersfield. Flautas y Kenas, saludos sinaloenses, estuve en un concierto de los Freddys en Culiacán, de la gira por sus 45 años. Fue muy grato haberlos escuchado en vivo. Muy, muy bien. Saludos al Yaquis, Pedro Villegas, platícanos algo de Javier Virgen. Fíjense que a Javier Virgen solamente lo conocí en pláticas. Él ya se había salido cuando yo entré con los Freddys, y lo traté algunas veces cuando iba a visitarnos a los hoteles, en Tijuana sobre todo, pero no tuve mucha convivencia con Javier. Falleció creo que también hace un poco de tiempo. Saludos amigo Pedro, Industria del Amor nunca, sí, cómo no, Industria del Amor los conozco muy bien. Javier, el baterista es camarada, buen amigo. También, no con todos tengo amistad, realmente con él, lo único es con Javier, creo que es el más, y con Chava un poquito el de la guitarra. Pudiera contarte la trayectoria de Artemio Chávez y por qué se salió del grupo. Artemio Chávez, el requinto original de los Freddys. Ahorita les digo por qué se salió. Buenas noches, ¿cuándo saldrá el nuevo material de los románticos? Muy pronto, ya estamos en eso. Sin modo de caer en el escarnio, después de Arturo Cisneros, ¿quién de todos los que han entrado a Freddys han sido el más, han sido el más insultado? No entiendo eso de insultando. No entiendo tu pregunta, Arturo Castro, si me la puedes repetir. Algo de la trayectoria de Artemio Chávez, miren. Artemio Chávez fue el, dice Kim Bravo, con todo respeto, el cantante de los Freddys de hoy no me gusta. Perdón por la opinión. Bueno, yo doy mi opinión abiertamente y se los dije en un video. Yo aprecio a Rafa Valencia. Nos llevamos una, el tiempo que les estuve ayudando, hace como cinco años, seis años, tuvimos una buena amistad, pero creo yo que puede él acoplarse en otro estilo, pero no en el estilo de los Freddys o en la voz de Arturo Cisneros. Creo que Rafa Valencia no tiene la, ese sello, característico y lo digo, como siempre digo, con mucho respeto, ¿no? Pero, este, yo se lo llegué a decir a Fernando cuando me invitó a regresar con el grupo y, este, realmente no, eso no tiene que ver con que sea una buena persona, es una excelente persona, Rafa, pero yo creo que no es el estilo que los Freddys los ha caracterizado siempre, ¿no? Artemio Chávez, ¿por qué? se salió Artemio Chávez, Artemio Chávez fue el requinto original de los Freddys, un hombre muy respetado, muy admirado y que logró hacer un sonido muy especial con los Freddys. A mí no me tocó tocar con él, fíjense, este, pero ahí en el grupo, pues, se conoció y se hablaba en pláticas por qué se había salido, por qué, pues, teniendo tanto éxito, porque se salió cuando estaban en plena flor de su éxito y cuando estaban empezando a ganar mucha lana, o sea, es increíble que digas tú, estás ganando mucha lana, estás en pleno apogeo en tu éxito y dices, ya no quiero. Hay que tener unas razones muy fuertes para, este, para tomar esa decisión, ¿no? De salirte, de irte y una de esas decisiones es que, según sé yo por lo que platicaban los compañeros, Artemio era un hombre que en ese entonces también tenía su carácter muy fuerte, ¿no? Dicen que en algunas ocasiones era muy humillante también y que era algo sarcástico en su manera de expresarse. Yo no, a mí no me consta, yo he hablado con él un par de veces por teléfono y ha sido muy amable conmigo, pero no se llevaba bien con Arturo. Creo que la razón principal porque la que Artemio se salió fue porque no se llevaba bien con Arturo y Arturo, pues era la voz, Arturo era el sello de los seis, Arturo era, el rey de los Freddy's, a Arturo le decían el rey en los Freddy's, no le decían a Arturo, le decían rey. Entonces lo que decía Arturo, eso se hacía. Donde Arturo quería comer, ahí comíamos todos, aunque no nos gustara la comida de ahí. Entonces imagínate cuando tú sabes que, pues por más talento que tengas, aunque seas socio o seas dueño, pues tiene que hacerse lo que el otro dice. Hay personas que no aguantan eso y se van. Yo creo que esa fue la situación de Artemio. Repito que él pudo haber logrado muchísimas cosas más con los Freddy's porque apenas estaban y estaban reafirmando un estilo hermoso, un estilo muy bonito dentro de la música. Artemio Chávez, yo siempre he dicho para mí los mejores guitarristas, Artemio Chávez de los Freddy's, Carlos Ávila de los Babies, el Güero Saldaña de los Chicanos y si hay algún otro ustedes díganme, ayúdenme. Gonzalo dice, Pedro, ¿y qué tal ese grupazo de la Revolución? ¿Cómo no? El Javier Martín del Campo, este, era un grupazo. Yo a la Revolución de Emiliano Zapata los vi tocar en el salón que mi papá hacía tardeadas en Guadalajara, en el Ángela Peralta y yo vi tocar en vivo a la Revolución, a los primeros, antes de que estuviera el Chorcholo el que grabó la voz de tu forma, mi forma de sentir. Antes, cuando nada más estaba Javi, se estaba Servando, estaba Adrián en el bajo, Toño en la batería y el otro guitarrista que tocaba también alguna, no recuerdo su nombre, pero eran los originales y verlos tocar en vivo Nasty Sex en aquel tiempo era impresionante. A mí me dejó marcado ver a la Revolución de Emiliano Zapata en sus inicios cuando yo todavía apenas era un chamaco. Carlos Anaya, espero que un día hagas un video con tu compadre Charlie de León. Ya quedamos, mi compadre Charlie, vamos a hacer una videoconferencia porque él está hasta Texas, pero vamos a hablar de muchas cosas que sucedían allá dentro de los Freddy's que cada que las platicamos nos hacemos pipí de la risa. Olvídate, éramos pero súper vagos. Sí la vamos a hacer esa llamada, esa videoconferencia. ¿Es cierto que los Tukas y los Yonix, los Bukis y los Yonix se traían pique? Sí, sí se traían pique, claro. Yo creo que todos los grupos le agarraron tirria a los Bukis, todos, porque fueron los más grandes, los Bukis fueron los más grandes. entonces, ahorita que decían de la industria del amor, acuérdense, la industria del amor querían hacer como los Bukis, imitaban los bailes de los Bukis, el sonido del bajo lo querían hacer como el de los Bukis, había mucha, y está bien, yo creo que todos en algún momento imitamos o tratamos de imitar a alguien, pero sí, a la hora de los egos, pues chocaban mucho los egos de los Bukis con los Yonix, con los temerarios, que este, esa fue, creo yo, la segunda o tercera generación de los grupos románticos que empezaron a tener mucho éxito, para mí, creo que la primera generación de los grupos exitosos fue la generación de los solitarios, de los Freddys, de los chicanos, de, ayúdenme, de los solitarios, ya dije, bueno, esa fue una primera generación, los cuatro soles, los ángeles negros, esa fue una primera generación, son los músicos más viejos, ¿no? Después vino la segunda generación, ya cuando los Freddys tenían 25 años en su trayectoria, empiezan a sobresalir unos Yonix, empiezan a sobresalir unos, este, buquis, que fueron los que se arrasaron con todos y luego viene una industria del amor y empiezan a surgir otros grupos, pero todos tenían tirria y envidia, obviamente, a los buquis, ¿por qué no? A ver, ¿a quién, ya me ganaron con los, con los mensajes? Intenté decir que a tu gusto, ¿quién ha sido la voz más igualada a Cisneros? De los Freddys, nadie, de los, de los cantantes que han traído los Freddys, ninguno, ninguno le ha pegado a la voz de Arturo. Ricardo lo hizo muy bien para mí, creo que Ricardo se abrió un poquito, él empezó a hacer un estilo porque queriendo hacer la voz de Arturo, él tenía como que un colorcito diferente, entonces eso le daba como cierta personalidad a los Freddys con Ricardo, pero de ahí en más nadie, ninguno, de los cantantes que han traído, a mí no, para mí el cantante que más hubiera llenado el espacio de Arturo con los Freddys es Rafa Munguía, honestamente, y no porque sea de los románticos o haya grabado conmigo en los románticos, Rafa Munguía es el único que puede llenar por el feeling que tiene, por la voz que tiene, por ese, esa, yo alcanzo a, le digo que a mí me gusta mucho escuchar a Rafa porque para mí es el mejor, desafortunadamente los Freddys le hicieron el feo y pues a mí me tocó la suerte de grabar con él. Pedro y con Neto de Grupo Indio ¿cómo te la llevas? Súper bien, somos súper camaradas desde hace, desde que me acuerdo que los vi la primera vez porque el Grupo Indio son muy, muy buena onda todos. De hecho, ayer le mandé un mensaje a Hilde y se lo mandé con todo mi corazón y yo quiero hacerlo público. Este, este WhatsApp que le mandé a Hilde ayer que estaba, fíjense, ayer, ayer este, fuimos a comer mi hijo, mi esposa y yo y cuando íbamos en el carro a comer salió en el radio o no, en un playlist que trae mi esposa salió la canción de Didi ¿por qué nos dijimos adiós? ¿por qué nos dijimos adiós? Y cuando empecé a escuchar cantar a Hilde me fui aquel día cuando los vi por primera vez en mi infancia porque aunque me ven con este pelo blanco yo vi al grupo indio cuando yo tenía como nueve años de edad cantando esas canciones dolor mi amor aquí en mi corazón cuando yo vi a Hilde cantar eso la primera vez en mi vida yo era un niño en mi corazón yo sentía el deseo enorme de estar en un escenario así yo quiero ser músico dije gracias a ellos entonces ayer cuando estaba oyendo yo esa canción ¿por qué nos dijimos adiós? volví a recordar ese día y volvió a mi corazón esa nostalgia y ese deseo que sentí en ese entonces yo quiero ser músico porque veía a Hilde cantando y me acuerdo como si hubiera sido ayer a Neto en el teclado a René en la guitarra al otro bajista no Amaro al otro que acaba de fallecer también hace unas semanas al Tilico en paz descansa en la batería entonces ayer cuando yo recordé todo eso hubo en mi corazón un agradecimiento muy grande a Hilde porque fue uno de los que puso en mi corazón el deseo de ser músico les voy a escribir lo que le escribí a Hilde en este whatsapp que están viendo aquí y dice querido Hilde soy Pedro Íñiguez solo quiero decirte que te admiro mucho hace unos minutos escuché por enésima vez porque nos dijimos adiós y volví a recordar aquel momento que te vi por primera vez cantándola en Guadalajara cuando descubrí que quería ser músico toda mi vida gracias por existir querido Hilde por personas como tú muchos hemos sido inspirados en este bello camino te mando un abrazo y a los pocos minutos lo leyó y después me contestó y me dice Hilde querido Peter gracias por tus hermosas palabras mi hermano que viniendo de ti que eres un gran maestro musical súper admirado por mí y por todos los que te conocemos pues tus palabras toman muchísima más relevancia para mí querido Peter gracias infinitas brother te doy gracias por ser mi amigo de tantos años te mando un fuerte abrazo fraterno desde Dallas Texas junto con un montón de bendiciones y estos son mensajes que yo atesoro con mucho mi corazón porque son personas que han influido en mi vida que tienen un lugar muy especial en mi corazón porque gracias a ellos me inspiré para ser músico toda mi vida como fueron ellos como fueron los Freddy's como fueron tantos músicos entonces este ¿por qué se salió Arturo Cisneros de los Freddy's? ah ya me ganaron con con este con muchas preguntas ya se me adelantaron ya se me fueron ¿por qué salió Arturo Cisneros? Arturo se salió ¿quieren que les diga por qué se salió? ay Dios mío que en qué bruncas me meten platícanos de Arturo cuando estaban en presentación y exigía mucho a los músicos saludos desde Fresno una duda ¿por qué salió Artemio? ya les dije por qué bueno ¿por qué? ¿por qué? este ¿cuál fue la pregunta? ¿por qué se salió Arturo? bueno Arturo miren muchachos acuérdense que les he dicho que llega un momento en que te hartas de todo ¿no? cuando yo me salí de los Freddy's fue porque me harté y yo creo que Arturo llegó a un punto en el que se hartó también a mí no me consta los argumentos por los cuales él se salió porque yo ya no estaba con los Freddy's cuando él se salió entonces se han dicho muchas cosas pero a mí no me consta nada una de las cosas que ya no se toleraban ya no se ya no se aguantaban entre ellos de hecho hay muchas cosas que este y yo creo que con todos los grupos sucede ahí arriba del autobús había golpes había trancasos había mentadas este a veces se mandaban a la fregada unos a otros y se deschongaban y luego al otro fin de semana ya andaban juntos otra vez o sea no fue fácil el ambiente con los Freddy's de hecho hoy quería compartirles con ustedes cómo era la llevadera en el grupo ¿no? cómo nos llevábamos cómo era el ambiente adentro del grupo la verdad es que era bien pesado para mí era muy estresante ya los últimos años yo los sufrí mucho estando ahí primero porque cuando entras a un grupo que dices son tus ídolos obviamente te pones la camiseta como tu equipo de fútbol que vas a y te pones tu camiseta yo me puse la camiseta de los Freddy's y yo adoraba ese grupo para mí era impresionante subirme al escenario con ellos y luego ponerme enfrente de Arturo en lo que yo tocaba y verlo cantar a veces se me salían las lágrimas de estarlo escuchando porque tenía un sentimiento Arturo como pocos pero también aguantar el ritmo y aguantarle la exigencia porque Arturo ha sido el hombre más exigente en el escenario de todos los que yo he conocido entonces había muchas cosas que parecen exageradas pero así eran y como amábamos la camiseta pues nos aguantábamos una de ellas era por ejemplo le platicaba un amigo que una vez estaba yo tocando estábamos en un baile tocando y pues uno se distrae a veces te distraes y volteas y ves alguna chica o te distraes viendo a alguien lo que tú quieras si estaba yo tocando y viendo a alguien y Arturo cuando él volteaba contigo y si tú no lo estabas viendo a él era un regañadón que no te la ibas a no se te iba a escapar entonces yo no lo estaba viendo a él en el momento en que él me volteó a ver a mí porque yo le quedaba a él él cantaba de frente yo le quedaba a la derecha y cuando él volteaba conmigo volteaba conmigo para decirme súbele bájale matiza con todos pero la bronca era que si él volteaba y tú no estabas viéndolo ya te metiste en un bronconón que no sabes en el broncón que te metiste entonces terminamos el set y ya en el autobús se armó la bronca porque yo no lo estaba viendo entonces así me lo dijo con todas sus letras mientras estemos tocando usted no tiene que estar viendo a nadie usted me tiene que estar viendo a mí no quiero volver a ver lo que ande viendo a nadie ni a la ni afuera ni para usted no tiene que estar viendo a ningún lado más que a mí cuando yo volteé usted me tiene que estar viendo a mí y eso era para todos entonces era bastante estresante obviamente te digo amas la camiseta te pones la camiseta y hay cosas que toleras pero llega un punto en el que ya al pasar los años en mi caso el alcohol y ya trastornado dices yo no tengo que estar aguantando este tipo yo no tengo que estar aguantando esto vámonos yo me voy de aquí yo explote creo que fue lo mismo que sucedió entre él y Fernando y José Luis en paz descanse que él explotó o explotaron con él y ya yo sí recuerdo que el jefe dijo ya o sea el jefe dijo ya no y ya no a mí me lo platicaron yo no estaba ahí pero que el jefe dijo ya no Arturo ya no o sea sí es el rey sí es la voz pero es que miren amigos yo he aprendido con la edad que la paz no tiene precio tu paz no tiene precio y si donde tú estás no tienes paz salte de ahí no vale la pena que aguantes ni por fama es más ni siquiera por dinero porque el ser humillado el ser menospreciado el ser atacado solamente por dinero yo creo que no vale la pena porque perdemos nuestra dignidad entonces tu paz y yo un momento que dije yo prefiero estar en paz no le hace que ya no esté con los freddys y si me dolió mucho de hecho cuando yo me salí de los freddys le dije a mi esposa vámonos a los ángeles ya me estaba esperando Néstor Daniel que se había salido de los terrícolas y había hecho el subgrupo y él ya me estaba esperando y yo ya tenía donde llegar con mi primo Juan llegamos con mi primo Juan Néstor Daniel ya me estaba esperando para tocar a la siguiente semana y yo estaba ganando igual que con los freddys con Néstor Daniel entonces yo no sentí pero a los a las dos semanas de que yo me había salido ya de los freddys a los ángeles Arturo me habló no primero me habló Fernando yo le dije Fernando no ya no quiero nada ya no ya no no yo estoy muy a gusto acá yo acá me quedo no voy no voy perdóname Fernando pues no voy no pero que mira que tenemos trabajo y que esto y que el otro y trató de convencerme y le dije que no entonces después me habló Arturo fíjate para que Arturo me haya hablado y digo lo digo este con respeto y sin jactarme de nada de verdad de corazón pero les platico tal como fueron las cosas me habló Arturo y compadre este pues vente hombre ya ya estuvo vámonos arreglando y hay trabajo tú sabes acá hay trabajo y pues ya vamos a dejar todo atrás y vamos a empezar de nuevo Arturo y saben que amigos le dije que sí cometí un error le dije que sí me mandó los boletos de avión Arturo me dijo yo voy por ti al aeropuerto imagínate Arturo no hacía nada de eso por nadie para mí era un privilegio que él fuera por mí al aeropuerto me dijo yo voy por ti al aeropuerto compadre ya éramos compadres y saben que amigos me compró el boleto de avión y no me fui a Guadalajara hablé con mi esposa y mi esposa y yo y yo recordando todo el sufrimiento y todas las broncas y volver a lo mismo y no y aparte yo ya este con mi vicio ya mi carácter ya yo tenía muchas dudas era muy inestable y les dejé con el boleto los dejé con el boleto dejé a mi compadre en el aeropuerto y no llegué y yo seguí con Néstor Daniel entonces pues se volteó la cuchara después como a los meses ellos fueron a Los Ángeles ya llevaban a Octavio y yo ya me había salido de Néstor Daniel en ese momento yo estaba pasando por un momento difícil y fui al hotel al hotel Comfort Inn donde se habían hospedado los Freddy's y ahí fui y hablé con ellos pero ahí ya me voltearon la cuchara y me dijeron no pues vamos a hablar con Arturo a ver qué dice y Arturo dijo que no ya no entonces cuando cuando él me habló yo no fui y cuando yo fui para que me dieran chance otra vez ya me dijeron que no entonces pues yo seguí mi camino en Estados Unidos pero realmente fue muy difícil estar estar con los Freddy's fue una de las etapas si es cierto de las más bonitas pero también fue de las más difíciles en mi vida saludos dice Francisco me tocó ver que Don Arturo regañó al de la guitarra por estar hablando con él de la batería en una actuación no nos regañaba a todos a todos nos regañaba que instrumentos tocaba Javier Virgen el pandero y cantaba en inglés saludos Decibel música saludos si los brujos me acuerdo me preguntan de los brujos de los Struck de Éxodo pues fueron fueron grupos de mi ciudad yo soy de Guadalajara y ahí me hice con toda esa música que Arturo exigía mucho a los músicos pues si era muy exigente pero fíjense que realmente hay una de las cosas hay una de las cosas que yo le agradezco mucho a los Freddy y fue la disciplina miren con los Freddy teníamos que traer los mismos calcetines ya mero hasta nos revisaban los chones pero traíamos los mismos zapatos los mismos calcetines el moño tenía que ser igual la camisa tenía que ser igual y si alguien no llevaba los calcetines que tenía que llevar porque nos compraban a todos calcetines de esos creo que eran Pierre Cardin de esos que eran semi transparentes muy elegantes a todos nos compraban los mismos zapatos los mismos calcetines la misma camisa todo lo mismo y si un día tú no llevabas el calcetín que debías de llevar eran 50 dólares de multa si no llevabas el moño eran 50 dólares de multa si no llevabas la faja porque había trajes que traíamos con una faja tipo taxiro eran 50 dólares de multa cuando se acababa el baile te daban 15 minutos para subirte al autobús si no te dejaban en el baile a mí me llegaron a dejar que de repente te quedabas cotorreando con alguien o en la tomando y en el cotorreo 15 minutos y dale José vámonos y arrancaban el autobús y el que se quedó se quedó muchas veces digo no muchas pero algunas veces me tuve que ir en el camión de los aparatos porque me dejaron bueno nomás Arturo no lo podían dejar el tiempo que él quisiera pero nosotros no era difícil de verdad como les digo cuando íbamos en carretera y nos daba hambre nadie podíamos decir nada nadie podíamos decir nada porque era como un miedo que teníamos como nadie podía hablar nada y aquí vamos a comer pues ahí comíamos todos aunque no te guste y siempre acá ya entre la carrilla pues decíamos que Arturo le gustaba llegar a donde fuera o sea aunque fuera un puesto oye de moscas con carne y que estuvieran las moscas ahí todo ahí quería comer y ahí teníamos que comer todos entonces realmente era bien 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 difícil mi compadre por él en su casa olvídate te trata como rey fuera del grupo siempre se portó excelente persona no tengo nada que decir pero en el grupo ay nanita era una cosa que pocos de hecho cuando se salió Roberto Puentes en paz descanse en la batería tuvimos como cuatro o cinco bateristas que no le aguantaron el ritmo Arturo no le aguantaron nomás tocaban un día o dos días y se le corrían y se iban no 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 si serán muy los freaks pero yo no no quiero nada y así de pesado estaba el ambiente no este le sufrimos mucho con los bateristas hasta que llegó Ruperto Humberto que este para mí pues ha sido el mejor como baterista se desarrolló de una manera impresionante y ya después ahora con los románticos de México para mí es mi baterista preferido Humberto Ruperto pues le decimos Humberto para mí es mi baterista preferido y siempre lo he dicho él se desarrolló con los Freddy's y él fue el que le aguantó a Arturo y se quedó es que Arturo había que entenderle el rollo no y tenías también que hacer concha y seguir la corriente y decir sí a todo para mí ha sido muy difícil por mi carácter Arturo el único que se quitaba el saco si nadie más nos quitábamos el saco y se quitaba el moño y se arremangaba las la camisa el bajista dice que en una ocasión lo dejaron en una gasolinera y que andaba en pijama no ese no fue el bajista ese fue Chicho bueno yo no sé si a Fernando también lo dejaron pero en una ocasión a Chicho lo dejamos yo andaba resulta de que veníamos de muy del norte no sé si de Washington o de Oregon de por allá y estaba en el tiempo de frío pero feo se acabó el último baile y ya veníamos de regreso en la carretera todavía todavía era de madrugada como tirándole a amanecer y José Delgado el chofer se para a echar diésel en una gasolinera en un truck stop donde había tienda entonces en lo que se para Chicho en paz descanse en paz descanse se baja en pijama y se mete a la tienda se metió al baño pues no sé qué se metió a hacer pero no le dijo a José al chofer al operador entonces José se sube y arranca el autobús en ese tiempo no había celulares no había internet no existía nada de eso nomás había teléfonos de moneditas imagínate todo el recorrido desde Oregon hasta Los Ángeles cuando llegamos al hotel Conforin en Los Ángeles ya en la recepción estaba como 20 llamadas y mensajes de Chicho que lo habíamos que lo habíamos dejado allá no cállate la que se armó se armó pero un bronco no 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 entonces en aquel entonces podías llamar de teléfono a teléfono de moneditas cada teléfono tenía su número y desde allá este ya hablaron con Chicho creo que le mandaron no estoy seguro si le mandaron un taxi o desde allá agarró un taxi y se lo pagaron acá en Los Ángeles pero un carro especial para que lo trajera supongo que fue un dineral pero imagínate que desagradable y luego sin dinero sin cartera sin nada este yo creo que fue una de las experiencias más fellitas que pasó Chicho más descanse no pasamos por muchas cosas difíciles pequeña corrección con todo respeto es cómo nos llevábamos porque como dije no entiendo la corrección cómo ves con el proyecto que tienes a varias cámaras voy muy bien miren de hecho ya me llegó una que aquí está esta con la que me están viendo ahorita es una cámara que me sigue pero que no es para no es para las transmisiones que voy a hacer esta es una de las cámaras que voy a usar para las transmisiones es una mevo start de logitech son tres cámaras el set este entonces me faltan dos estas cámaras son buenísimas porque las tres cámaras se conectan juntas a un al ipad y del ipad salen las puedo asignar las tres automáticamente y la cuarta va a ser la que va a estar moviéndose en continuo movimiento desde la pared porque quiero hacer unas transmisiones bonitas voy a acomodar aquí diferente se va a acomodar diferente para que se vea bonita la transmisión y este podamos tener conciertos románticos pero muy bonitos así como ustedes se lo merecen dice se miran un video donde Arturo le hacía señas al baterista que le bajara el ritmo que estaba muy no si Arturo Arturo marcaba las canciones de acuerdo a su estado de ánimo si andaba enojado quería las canciones rápidas y nos aceleraba y nos aceleraba si andaba aguitado decía que íbamos muy rápido y luego lo empezaba a hacer así entonces el jefe Tapia en paz descanse le daba carrilla porque miren con los Freddy's teníamos una una disciplina de decirnos las canciones con señas los Freddy's fue uno de los pocos grupos que tocaban una canción tras otra si ustedes llegaron a verlos en vivo era una tras otra apenas terminaba una cuando se arrancaba la otra y terminaba la otra y se arrancaba la otra era una y otra y otra y otra sin parar acaso Arturo hacía dos pausas en el set para saludos para esto y lo otro y otra vez puras una tras otra entonces como a media canción ya nos decíamos la seña de cuál canción seguía por ejemplo este si acaso vuelves la seña era así había canciones que con la pura nos enseñamos a leer los labios déjenme llorar pues nomás al decir déjenme llorar entendíamos este lagrimazón así así era para vacío el primer tonto el jefe decía Bobby cuando decía Bobby entendíamos que era el primer tonto todas las canciones tenían una seña o nos las decíamos leyendo los labios pero ya sabíamos las señas y ya sabíamos la canción que seguía y teníamos muchas mató mi corazón así le hacía Arturo no recuerdo pero se me van los nombres de las canciones pero cuando Arturo lo hacía así porque según él íbamos muy acelerados y lo hacía así como para que bajáramos el ritmo el jefe volteaba con nosotros y nos decía sobre las olas porque empezó a hacer así y el jefe era muy carrilludo y luego voltearnos y decía sobre las olas una canción también muy viejita y no era una carrilla tremenda con los reyes ya les platicaremos de la carrilla una de las cosas que que hasta preparé no preparé este bote que traje lo tiene mi esposa ahí sobre en una alcancía que está haciendo una de las cosas que no se me olvida que hacía Arturo desde que yo entré con los Freddy's y lo hacía muchas veces Arturo dormía muy poco entonces cuando nos dormíamos después del baile y el autobús tenía que manejar toda la noche generalmente estábamos dormidos cuatro cinco de la mañana seis de la mañana y obviamente cuando te desvelas pues te levantas hasta como a la una de la tarde no cuando te desvelas entonces a las cinco seis de la mañana apenas estás agarrando el sueño entonces íbamos todos en la cama dormidos en el autobús el autobús manejando y de repente como Arturo no dormía se iba hasta enfrente con el con el operador con José y José traía un bote de metal como de esos de la leche de leche de leche en polvo de los botes de antes que eran de lámina entonces ahí guardaban monedas para el cambio a veces para las casetas pero ahí siempre había monedas entonces Arturo iba y agarraba el bote de las monedas y se iba con el bote miren hagan cuenta este pero este es de plástico el que yo les digo era de lámina y se iba hasta atrás donde estaban las camas del autobús y mientras todos estábamos dormidos él empezaba y caminaba por todo el pasillo de las camas con el bote de monedas y canta y canta imagínate tú agarrando el sueño o en el segundo sueño y que te pasen por las orejas con ese bote a todo lo que da y gritando y cantando la taquicardia no te la acababas parecía cura pero a veces era difícil digo todo queda en recuerdos nos llevábamos con cosas muy pesadas déjenme leerlos porque a veces hablo mucho y ya no los leo yo pensé dice Beto Laredo yo pensé que nomás mi patrón era así cuando tocábamos jaja es muy estricto y si él anda de malas todos los todas las tocamos rápido pero cuando no le ha puesto al pase todas las tocamos a ranadas me refería al título del video es llevábamos con b y luego con b ah ok ok perdone querido profesor no lo vuelvo a hacer eh en aquellos tiempos no usaban metrónomo cuando no usábamos metrónomo nunca usamos metrónomo con los freddys nunca usamos nada más que cuando grabábamos pero en vivo no este soy Luis Roberto Yrigoyen la persona que le mandó mensaje en la tarde muy bien saludos Luis Roberto si no realmente era difícil miren hay muchas cosas que que las llevaderas que eran muy divertidas pero a la vez eran muy pesadas me estoy acordando de una una vez llegamos a Briseñas cada que íbamos allá para Michoacán pasábamos por Briseñas la barca y ahí en Briseñas había un lugar donde vendían tacos en el comal eh tortillas de maíz de frijoles de huevera y no recuerdo de qué más y siempre llegábamos a comprar tacos ahí y vendían cazuelas de esas cazuelas de barro que le ponían este lima naranja toronja blanco me muero y este square o pepsi bueno le ponían una revoltura ahí y con las cazuelas no pues te ponías hasta las chanclas entonces siempre llegábamos a ese lugar era de rigor a comprar tacos venían ensaladas de fruta con jícama muy ricas en una bolsa no era un agasajo llegar ahí y un bonchesote de tacos para todos no sé 40 50 tacos y era ahí nos quedábamos fácil una hora o 40 minutos esperando a que nos dieran todo era para llevar todo entonces un día el jefe le mandó pedir a Martín no sé si 10 tacos o 15 tacos y fueron y le trajeron esos tacos trajeron un bonche de tacos y los pusieron en el sillón de la sala del camión había dos sillones se daban de frente el de allá y el de acá y en uno de los sillones pusieron todo el bonche de tacos y el jefe se sentó de un lado y de este otro lado no me acuerdo quién estaba y yo estaba en el sillón de enfrente y estaban otros compañeros ahí cuando pusieron ese bonche de tacos ahí y el autobús ya arrancó para seguir nuestro camino en el autobús traíamos un bote de cajeta cajeta corona no recuerdo de qué marca era pero este pues ahí en el camión traíamos muchas cosas de comer entonces Arturo fíjate nada más es que mi compadre era tremendo agarra el bote de cajeta volteó conmigo y me dijo como que cállate no digas nada agarra el bote de cajeta y lo abre y agarra una servilleta y la mete a la cajeta y la llena de la servilleta la llena de cajeta yo lo yo lo estaba viendo porque estaba ya escondido enfrente del autobús entonces agarra y luego dobla la servilleta y se la mete aquí atrás del pants porque mi compadre siempre andaba en pants entonces se viene desde allá desde enfrente del autobús y pasa por enfrente de los tacos y cuando pasa por enfrente de los tacos se mete la mano atrás y luego le hace así como que se talla y avienta la servilleta abierta y la servilleta se veía manchada pero ya sabes que parecía no no sabes no sabes el grito que pegó el jefe no y empezó a decir pues ya sabes con las palabras más este que tú que tú te puedas imaginar empezó a despotricar bien enojado no no manches pero el jefe hizo un coraje y Arturo se fue hasta atrás y a carcajada pero carcajeándose carcajeándose carcaje no que cochino que perco no manchada entonces pues fueron unos segundos del coraje pero ya después es cajeta y luego viene y la gala y se le empieza a embarrar en la boca es cajeta hombre pero no eran unas vagancias tremendas o sea si la verdad nos llevábamos muy pesado y cosas más pesadas todavía que no podría terminar en toda la noche amigos ya tenemos casi una hora yo creo que ya me voy a desconectar Arturo Cisneros dice Arturo Cisneros lo vi tomar un brandy San Marcos me gustaba su estilo no Arturo era una persona sin igual en una ocasión ahí en Zamora yo recuerdo que tocábamos los domingos ahí en este no en Zamora como se llama ahí pegadito a Zamora donde sean las tardes de los domingos en una bodega muy grande tocábamos ahí los domingos y en Michoacán era ley seca no sé si los fines de semana o los domingos pero era ley seca entonces Arturo pidió una botella y no había ningún lugar y no se quiso subir a cantar entonces uno de los muchachos se fue casa de casa en casa tocando para ver donde podían conseguir una botella y por allá en una casa consiguieron una botella de presidente no recuerdo de qué y se la trajeron a Arturo hasta entonces este ya se pudo subir a cantar en ese entonces si Arturo tenía que tener un trago para cantar si no no cantaba ahí vamos a cantar las canciones de Freddy es una maravilla interpretar esas canciones se siente que vibra el corazón así es dice Kim Bravo Beto las palabras más coloridas Efraín muy buenas noches Pedro Dios te llene de bendiciones gracias Armando nos podrías dar info acerca de tu paquete de ritmos mira llámame por favor mi número es área 928 apúntenlo 928 248 675 928 248 675 en todos mis videos está mi número de teléfono hoy no pude poner un overlay aquí abajito para que lo vieran pero búsquenlo ahí están todos mis videos 928 248 675 Estados Unidos y yo te contesto y te doy todos los detalles que necesitas cierto que Arturo le gustaba comer y en Irapuato terminando su tocada a la salida llegó un puesto de taxi siempre llegaba a los puestos de tacos dice Raúl Hernández señor Pedro un día en un evento así me dijeron quieres blanco me muero ándale Francisco González muy divertido todo gracias Pedro nunca pensé que tú estabas detrás de los teclados de tucas si así fue tuve la fortuna de tocar con los tucas eso fue lo que me abrió las puertas a todo lo que hice después no con los tucas con los fredys no usamos el Roland de 50 pregunta Josué usamos el de 70 no el de 50 qué tal te parece la música de los astros de Zacatecas muy buena muy buena son grupos que que este no llegaron a donde debían llegar porque hubo muy buenos grupos en aquel entonces los astros es uno de ellos en el tiempo que tocaban el tema porque tú no me quieres porque tú no me quieres sí cómo no aquí tengo un pianito ahí más o menos le di una entrada sí esa fue muy bonita canción amigos ya tenemos una hora les agradezco mucho que me acompañen ya les platicaré el miércoles voy a grabar este video con este nuevas nuevas aventuras les platico que en mi facebook fíjense bien en mi facebook voy a empezar a dar clases de canciones cómo tocar canciones por ejemplo te quieres aprender es mejor decir adiós en la guitarra ahí va a estar la clase completa cómo se toca en la guitarra cómo se toca en el órgano y cómo se toca en el bajo en mi facebook me tienen que buscar les voy a decir cómo para que este lo sepan se llama Iñigues tutoriales musical musicales Iñigues tutoriales musicales ahí está perdón el grupo se llama Iñigues tutoriales musicales y en este grupo ahí lo tienes Iñigues tutoriales musicales en facebook búscame agrégate porque aquí en este grupo voy a estar compartiendo todos los tutoriales de todas las canciones voy a ir subiendo de uno por uno para que te aprendas las canciones si eres si eres músico obviamente cada clase va a tener un costo pero un costo muy mínimo para que yo pueda también ayudarme pues con todos los gastos que tengo aquí se paga luz aquí se paga servicios aquí se paga muchas cosas y hay gastos que hacer y si ustedes me ayudan yo los ayudo para que ustedes aprendan y para que yo pueda seguir adelante este pues compartiendo lo poquito lo mucho que yo sé amigos este les agradezco mucho saludos a todos los que se conectaron les doy un abrazo muy fuerte gracias por acompañarme en esta aventura es grato compartir con todos ustedes jamás imaginé que usted estaba detrás de la tu forma de ser si yo hice esa producción ya les iré platicando de las producciones que estuve haciendo la pachorro sin boa que Dios los bendiga mis amados amigos gracias por conectarse les doy un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes con un nuevo vídeo que Dios los bendiga a todos gracias